Pilar, no se puede caminar de los jipones sucios, que tiran las mantas en el piso, con esos collares pachulientos. Coloca la guacha, tomando sol, culo para arriba, esperando que venga el baboso de crónica, a enfocarles el ojete y conseguir trabajo en algún sauna. Las plazas son un prostíbulo, tiemblo de la promiscuidad, hay que vallar todo, enrejar todo, y para entrar en una plaza, a presentar el documento. Qué lindo.